El Ministerio de Educación se prepara para realizar la entrega de 73.426 juguetes a partir del 15 de diciembre a niños y niñas en las modalidades de educación inicial, primaria regular, primaria multigrado, extraedad, primaria al campo y educación especial de los ocho municipios del departamento de Ginotega. Así lo dio a conocer Jaime Celedón, delegado departamental del MINET. Sí, efectivamente, por la intención de nuestro comandante y presidente Daniel Ortiz y la compañera Rosario Murillo, a partir del 15 iniciamos la entrega a nivel departamental de juguetes a los niños de primaria regular, primaria de extraedad, primaria al campo, de primero a quinto grado. Estaremos entregando el acto oficial, será en la escuela Gabriela Mistral, a nivel de departamento, pero cada uno de sus centros educativos tiene un pequeño acto de entrega. Y de participación, más que de alegría y de gozo, de festejo, de haber culminado el año lectivo, nuestros niños y transitar al siguiente año lectivo, la secuencia educativa y todo lo que tiene que ver con la promoción al grado superior inmediato. Igualmente, la alegría de nuestros padres, madres y comunidad educativa que puedan gozar de esta alegría que nuestro buen gobierno está haciendo para todos los niños y niñas en la comunidad educativa del departamento y a nivel de nación. ¿El 15, a nivel departamental? A nivel departamental estamos del 15 al 17, periodo en el cual creemos que vamos a hacerlo antes y pues ya todos nuestros padres, nuestra comunidad educativa, nuestros docentes que van a colaborar de manera voluntaria y solidaria por amor a nuestros niños y niñas, estarán ya preparando ya todo lo que tiene que ver con la entrega de juguetes para que nuestras niñas puedan gozar de una niñez feliz, una Navidad en familia, una Navidad próspera, en paz, en alegría, como está orientando nuestro presidente a través del Ministerio de Educación. Desde Higino Trega, les informó Elvin González.